¡Venga, plantilla madridista, purgar los pecados, venga! ¡Jo, macho, esto acaba con cualquiera! ¡Ah, no os quejéis, hombre, no os quejéis, que más sufrimos en todos los campos de España, haciendo ridículo toda la tarde! ¡Como no van a las elecciones, vas a ver! ¡Troco, troco, troco, como pesa esto, boludo! ¡Troco, troco, troco, esto es lo peor, Ramón, lo peor que puede pasar en esta temporada! ¡No es perder la Copa del Rey, ni perder la Liga, sino que tú ganas elecciones! ¡Cállate, a ver si se callan, que aún me van a descubrir! ¡Cállate, Michel, que ya estoy harto de ti y de tu chiquillaba, te peras! ¡Oye, chicos, que no puedo más! ¡Penitencia! ¡Penitencia! ¡Y Aleprin! ¡Venga, Aleprin! ¡Troco, troco, 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 troco!